Autoridades de Buenos Aires en Argentina informaron que una niña de 10 años falleció en el colegio de Raúl González Catán a 10 kilómetros de la capital por causas poco comunes. De acuerdo con la crónica, el terrible episodio tuvo lugar el mediodía del día de ayer, cuando la niña de 10 años identificado por Leonela González se encontraba almorzando en su hora de recreo. Sin embargo, la menor tuvo un episodio extraño en su organismo y comenzó a atragantarse, situación que generó sorpresa y desesperación a los docentes y compañeros de salón. Compañeros de la menor afirmaron que se llamó a los cuerpos de emergencia para que vinieran a auxiliar a Leonela pero que la ambulancia no llegaba, por si fuera poco, la situación se complicó al paso de los minutos pues la niña dejó de respirar. Al momento que arribaron los paramédicos ya no pudieron hacer nada por salvarle la vida a la niña pues ya había fallecido en el patio del colegio. Luego de darse a conocer el trágico fallecimiento, las autoridades de Buenos Aires llegaron al lugar para realizar las primeras investigaciones. Esta situación ha generado indignación para todos los padres de familia, en especial a los padres de Leonela que vieron a su hija feliz y alegre entrar al colegio para ir a recoger su cuerpo en el instituto. Uno de los vecinos que pidió dejar su nombre en el anonimato afirmó que la ambulancia tardó 45 minutos en llegar al lugar además de reclamarle a los testigos que nadie pudo trasladar a la niña hacia un hospital para que fuera atendida y de esa forma posiblemente haberle salvado la vida. No podemos creer lo que pasó porque la ambulancia fue llamada cuando pasó el hecho y tardó mucho en venir. Tampoco se entiende por qué alguien del colegio no agarró un auto y la llevó al hospital más cercano para que intentaran salvarla. ¿Qué es la ambulancia? Vinimos a pedir explicaciones y no nos atendió nadie.Compañeros de salón, amigos, familiares y vecinos de la zona se unieron en el velorio de la menor que se realizó en su casa con momentos de sumo dramatismo y dolor, pues incluso en el último adiós de la pequeña existía mucha confusión por lo sucedido. Por su parte, la policía de Buenos Aires ha informado que el caso los ha dejado sin palabras por las circunstancias en las que ocurrió esta situación. Las autoridades periciales explicaron que la muerte de la niña de 10 años se dio en cuestión de minutos pues al momento de disfrutar sus alimentos sufrió una falla en su sistema respiratorio y esto provocó que el alimento se quedara atrapado en su garganta, generando así, su causa de muerte, asfixia.